¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a Gremio de Mancos otra vez! Bueno, hoy estamos ahí con Steel Division y queremos contaros un par de cositas que han pasado muy interesantes que nos ponen el hype a tope! Bueno, como ya sabéis podéis comprar el juego y hasta que salga os facilitarán la beta con la que están trabajando para acabar de finiquitar y dejar las cosas bien preparadas para el día del estreno del juego y bueno, como ya sabéis había cuatro divisiones, dos aliadas y dos del eje y ayer mismo creo que fue, han puesto dos divisiones más, una del eje y otras aliadas creo que también han puesto un mapa, la echaremos un vistazo al mapa también y bueno, está muy bien, vamos a echar un vistazo para que lo veáis, vamos a crear uno bueno, teníamos estas, de los aliados teníamos esta y luego teníamos esta otra, una división de infantería y otra mecanizada bueno, acorazada mejor dicho y del eje teníamos la 12 SS Panzer Heiterlachsugen que es también una división acorazada y luego la Lufkanen Eugendivision que esta es de paracaidistas y ahora pues han puesto esta, vamos a crear una en un momentito para que la veáis vale, la dejaremos ahí, verdad, y esta es la que han puesto segunda infantería de Indie Highhead vamos a darle un poquito para que lo veáis tienen cosas muy chulas, la verdad como podría ser, pues este récord, verdad, tan genuino que es un récord que está muy bien pero sin duda alguna está muy bien, como podéis ver aquí en los datos porque nos han puesto una unidad de récord con un bazookita que está muy bien distancia de 200 metros, anticarros de 60 mil metros muy bueno, muy efectivo con una óptica Bayheats esto la verdad es que no sé cómo no sé si es que aquí todos los récords tienen lo mismo en óptica porque en otros juegos de Eugend las ópticas han ido cambiando según el nivel de la unidad pero aquí por lo que he estado viendo la mayoría de unidades tienen las de reconocimiento la óptica siempre es verigida, o sea, muy alto, o sea o muy buena, perdón y bueno, pues no sé, veremos a ver cuando salga el juego porque también os tengo que decir una cosa, o sea el juego va a cambiar en algunas cosillas cuando salga, porque se hacen muchas pruebas y lo primero que quieren hacer es que arreglar bugs sobre todo arreglar bugs y problemas que tiene el juego de algunas clases y luego ya se dedicarán a igualar un poco las cosas la verdad es que hay un poco de escrito en algunas unidades porque hay ser más que parecen, vamos hay tanques saliados, joven macho que necesitan las divisiones alemanas para matarlos me cago en la leche bueno, pues esto es una de las unidades así un poquito nuevas que han salido luego tenemos esta también esta ya es muy típica, ya también está en otras unidades bien, el récord está bien luego sí que es verdad que hay una infantería muy chula a ver si la vemos por aquí bueno, esta infantería a mí me parece bastante potente tiene lanzallamas son seis personas esto de los bosques los va a hacer polvo van en este vehiculito que ese vehiculito no está nada mal tiene buena velocidad bien, está bien luego tenemos esta que esta es más de apoyo, también está bien el jefe de la unidad mira, esta sí que me parece también una muy buena unidad porque como podéis ver tiene granadas las granadas estas son muy buenas pero muy buenas estas granaditas con H22 les cuesta un poquito tirarlas porque les cuesta un poquito lanzarlas pero si la lanza te vuela media unidad o sea, pero media unidad te la vuela y a mí, yo cuando se lo he usado me han parecido bastante efectivo pero bastante efectivo bueno las unidades estas de rifles pues como podéis ver en el Duke este vehículo tan típico de la segunda guerra mundial que me encanta aquí el volumen ha cambiado de personas aquí ya estamos hablando de 12 12 unidades con 2 metalladoras de apoyo no sé esta unidad son realmente puntetes pero es la típica masilla ¿sabes? hacerla de proceder va a ser durete pero durete está muy bien también ¿qué más cosas? bueno tenemos aquí un metallador de apoyo más rifle para la sección B con muchas unidades unidades rifle líder esta es de 10 pero también está muy bien o sea esa es la versión anticarro ¿no? que está muy bien también luego como podéis ver la 12-70 típica 12-70 de los aliados muy efectiva sin duda alguna los alemanes tienen la MG y los aliados tienen 12-70 12-70 por todos sitios sus 40 puntetes seguro que van a ser muy rentables porque es una muy buena arma o sea es que al final alcanzan a 800 con un HD9 y tiene un ROF o sea una cadencia de disparos de 214 disparos por minuto que es mucho ¿sabes? que está bien más infantería bueno han puesto este vehiculito el camioncito ese transporte GMC para los amantes de la segunda guerra mundial pues están muy chulos sin duda alguna vamos a aplicar aquí para que se vea un poquito aquí lo tenéis con su ametralladora 12-70 bueno aquí al lado mío tengo el mismo vehículo en pequeño ¿verdad? pintadito y todo espectacular del juego de mesa de ball action para quien lo conozca y bueno es un camión más de chulete ¿no? con su 12-70 de apoyo oye pues está muy bien sin duda alguna bueno y un poquito está la infantería que tiene ¿sabes? habrá que ir jugando en diferentes secciones está muy bien yo todo lo que veo aquí de infantería me gusta me parece que va a ser bastante efectivo los tanques pues bueno han puesto este ¿verdad? que es un un Sherman ahí con su con su escafarna esta para el día del desembarco ¿verdad? esto creo bueno el mapa que han puesto de eso maja ¿no? entonces imagina ahora playa y tal eso habrá que verlo porque ya os digo que no todavía no lo tengo muy claro eso está muy chulo la verdad el vehículo este como lo han hecho me parece chulísimo o sea chulísimo y nada esto es un M4A1 estándar o sea aquí no nos encontramos nada del otro mundo bueno a ver que tienen nivel 1 de estrella que no está mal ¿sabes? o sea joder eso está muy muy bien el otro M4 el CMC bien también con dos ametralladoras 130 puntetes bueno es un poquito más rápido porque la verdad es que sí que es verdad que la velocidad de los vehículos es muy importante hay vehículos que son más lentos que una patata intentas reaccionar un poquito con ellos y dices madre mía ¿esto qué? ¿dónde voy con esto? pero bueno este vehículo que tuve de mando el M4A1 este lo veo bastante cañero también dos estrellitas es un poco flojete pero bueno si lo utilizas bien la distancia no es mucha porque son mil pero bueno siempre el daño siempre va a hacer luego tenemos este otro para la sección C el Rino este claro este es más durete frontal 12 ese puede hacer buen papel pero claro hasta la sección C no lo puede sacar o sea que tampoco es una cosa que hay que aguantar hasta poder sacarlo y luego pues la mayoría de ejércitos pueden sacar cosas mucho más potentes bueno support aquí ha habido dos cosillas que me han molado esta la primera ¿verdad? ya este vehiculito ya ha entrado ya de lleno ya en el juego y a mí este vehiculito su forma y tal me encanta o sea me encanta me chifla está muy chulo luego tenemos estos también muy bien chulísimos como los han hecho también típico vehículo de la segunda guerra mundial en todos los juegos con su cañoncito y luego este este es uno del desembarco se utilizó en el desembarco esto era para la arena y tal o sea que arena o sea vamos me encanta este vehículo me encanta me encanta como les ha quedado y está chulísimo es anfibio como podéis ver y muy bien o sea tiene un HE de 15 a 1200 también pupa de la buena dos 1270 para suprimir espectacular pero espectacular bueno esta unidad que nos han puesto aquí pues es una 1270 normal de toda la vida en un todoterreno para un apoyito 35 puntos no está mal una 1270 móvil oye pues quieras o no es efectiva para darle caña a los bosques ahí está muy bien luego este a ver el problema de los vehículos que no tienen nada blindaje como el todoterreno este que tenemos aquí como el jeep este es que esto es papel que está bien porque de todas formas 800 metros parece que no es mucho pero es bastante en el juego y si estás por los setos y tal y lo sabes maniobrar está muy bien luego que más tenemos aquí un montón de unidades en la sección C también de soporte bueno esto es un poquito las unidades así luego antitanque también el tanque también está muy bien lo básico siempre pero aquí en la sección han metido este de 76 milímetros que esto es amor amor del bueno antitanque 14 14 H4 y rango de 1200 a mí esto me parece una pedazo de unidad pero pedazo de unidad claro solo puedes poner una en la sección A o sea que hasta la B no puedes meter más pero bueno este este vehículo bien posicionado esta pieza anticarro bien posicionada 66 milímetros esto le haces un 7 bueno a medio ejército una gran unidad sin duda alguna luego este el M10 típico vehículo también anticarro pues bueno está muy bien no es muy fuerte pero tiene un buen cañón o sea se jugará también el de mando en la sección C antiaéreos pues bueno antiaéreos Bofors está en todas las barajas aliadas muy efectivo el M15 también muy efectivo que más tenemos por aquí el M16 con sus 4 1270 una picadora de carne sin duda alguna a mí este vehículo me encanta este vehículo si lo utilizáis para apoyar a la infantería pues cuando coja su infantería la va a triturar daos cuenta que las revoluciones por minuto son 1610 1610 con un H16 o sea estamos hablando aquí de una auténtica picadora de carne una auténtica picadora de carne bueno luego más otro bofo en la sección C bueno esto ya es lo de todas las barajas os recomiendo este vehículo a mí este vehículo la vez que lo he utilizado me ha parecido o sea brutal pero brutal o sea está muy bien este también está bien su distancia es mayor verdad el H es mayor tiene rango de 1000 para antiaéreo quizás creo que sea un pelín mejor pero para apoyar a la infantería este otro este otro es Mel de Romero como se dice por aquí por donde vivo yo bueno en artillería pues tenemos los morteretes muy bien morteretes de infantería típicos morteretes de infantería pueden ser efectivos yo no los uso mucho pero bueno también es que no juego mucho en infantería esta otra unidad que también está muy muy bien eso sí consumirá como vamos lo que no está escrito pero bueno es un poco lenteta pero bueno oye para apoyar 1300 metros con un rango de 46 metros de efectividad no está mal rockets o sea los típicos tenemos el típico M4 de apoyo con la radio más efectivo también tenemos este pepino vale que este pepino es un señor pepino estamos hablando de una artillería de 105 artillería de 105 15 dh explosiva con un área de 38 metros un área o sea que va a hacer esto tú le das con esto a un bosque y lo vas a poner vamos patas arriba eso sí es más lento que pegarle al caballón malo pero bueno pedazo de unidad bueno ahí lo cuesta ¿sabes? 130 puntos no es que te van a regalar nada los vas a pagar pero bien y nada esta otra unidad de apoyo también a tener muy en cuenta 203 milímetros estamos hablando de una unidad de artillería bastante bastante tocha 22 dh 8 revoluciones por minuto y un área de 65 metros que es mucha tela 65 metros estamos hablando de mucha tela pero de mucha mucha tela va en este vehiculito que es medio decente ¿qué más? bueno pues la va a sección C lo mismo otro de 705 tiene la opción de coger 6 muy potentes muy potentes yo creo que esta artillería va a ser muy potente 2.400 metros muy potente la infantería enemiga va a sufrir muchísimo ¿qué más tenemos por aquí? bueno pues la super típico de reconocimiento life link también me gusta bastante me gusta bastante pero bastante 4.1270 con su cañón de 20 milímetros bien peligroso peligroso sin duda alguna 1.200 cada de distancia cada uno este será bastante pesado las Thunderbolt bueno no vamos a hablar de los Thunderbolt encima son veteranos o sea un avión muy pero que muy pesado muy pero que muy pesado lleva 8.1270 este avión me encanta me encanta además es muy efectivo en el juego si lo sabes utilizar bien es muy efectivo os recuerdo para los que no podéis tirar aviones y digáis joder ¿qué está pasando aquí con los aviones? los aviones es muy difícil tirarlos con la artillería antiaérea vale la artillería antiaérea además su papel es stunear o sea y que digo stunear ¿con qué me refiero? stunear significa cargar la barra ¿sabes? roja de tensión o de moral o de psicología llamarlo como queráis porque cada uno lo llama de una forma la barrita roja que sale esa es la función principal de la artillería antiaérea es esa es cargar esa barrita para que su ataque sea menos efectivo entonces la la manera efectiva de matar aviones es con con los con esta clase de aviones como el Thunderbolt con los cazas ¿no? con los interceptores o llamalo como os dé la gana a vuestra a vuestra elección ¿vale? como más a gusto os sentáis el Thunderbolt es un caza espectacular ¿sabes o qué? pero es que es espectacular o sea es rápido 700 gm por hora es muy potente tiene mucha cadencia de fuego muy efectivo con dos de estos es muy fácil tirar un vehículo un bombardero alemán ¿sabes o qué? o cualquier avión alemán si está un poco stuneado es muy fácil pero muy fácil luego ¿qué más tenemos por aquí? tenemos el Thunderbolt pero de bombardero pedazo de vehículo espectacular ya viene espectacular o sea tiene una bomba de 230 kg ¿sabes? con H de 15 para echarla a mil metros más sus 8 12 70 bueno un pepino espectacular en la clase B se pueden meter muchos pero muchos 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 están muy bien tienen muy buen apoyo aéreo y bueno pues luego tenemos el Lighting este pero ya más especificado más especializado ya para bombardeos ya en todas las condiciones bastante serias porque estamos hablando de dos bombas de 250 kg de H 25 con 80 metros de efectividad o sea eso se lo tiras ahí a un bosquecito con 5 unidades enemigas y desaparecen pero rápidamente o lo echas ahí en el típico stunner de 4 panzers y también se quedan vamos croquis y como tengas una edad cerca vamos se rinden en 0, pero en 0, y bueno esto es un poquito así el resumen de la segunda infanterie Indian hate Indian vale luego otra cosa que os quería comentar es esto aquí pone combat record scrimmage y battle a ver ellos lo han lo han separado como que mucha gente pregunta oye pero es que no puedo voy a salir de aquí para enseñaros la alemana no puedo hacer grandes cosas en 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 la sección a no sé a ver la sección A es más para posicionarse o sea para 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 colocarse en el sitio para empezar a empezar a estar a colocar tus récon a colocarte en tus ángulos a más de infantería es más para que haya una masa o sea como los cimientos de la casa luego la sección B es un poco como un rifirrafe o sea guerrilla batalla de guerrilla y luego ya tienes 20 minutos que es ya para que haya ya a tope o sea tienes que ya apretar con todo lo que tienes la sección la sección A es muy importante muy muy importante porque tienes que tener en cuenta que el el equipo enemigo está como tú tampoco tiene tantas unidades entonces es muy fácil mandar unidades por el terreno por el campo de combate por el terreno del juego es muy fácil o sea puedes mandar por cualquier carreterita puedes mandar un récon y el récon puede llegar muy muy hacia adentro pero muy muy hacia adentro entonces es muy importante meter récon si se pueden o una unidad de infantería en un bosquecito o sea hay que ir juntito pero si se puede desplegar también hay que desplegar o sea hay que aprovechar que ellos también tienen pocos porque muchas de las partidas que he jugado yo casi todas luego las revisiono y veo los jugadores que han jugado partidas los que más puntos han hecho qué es lo que han hecho qué tácticas han utilizado y ahí se aprende mucho yo os lo recomiendo que lo hagáis eso a todos porque ahí se aprende muchísimo y sí que he visto que es un patrón así muy típico de los que de los que los suelen quedar muy bien o sea que suelen hacer igual 3000 puntos o 2500 puntos de muertes y a ellos les matan 1000 o les matan 800 que eso es un puntaje bastante bastante decente pues veo que utilizan mucho esta técnica infiltración de récon a lo loco a lo loco a lo loco a lo loco se viven mejor pues eso es lo que utilizan ellos bueno a ver vamos a pasar aquí a enseñaros la nueva de los alemanes que es la 17S Panzer Granader esta es una mecanizada que han puesto ahí lo tenéis Mechanization Division vamos a verla un poquito por dentro tiene cosas muy chulas sin duda alguna también va a ser va a dar mucho por saco bueno aquí ya la cosa ya hay esta unidad de récon me gusta ya estaba pero me gusta me gusta que esté en la la motete esta es muy efectiva esta es una de esas unidades que os digo yo que tú la puedes lanzar pum y a ver sabes o que y a ver lo que hay su óptica no es muy buena es hit está bien pero no es una cosa no es tan potente como los otros como las dos infanterías pero de récon pero esta es efectiva por su movilidad o sea tú puedes lanzarlo ahí a correr sabes o sea a correr con la motete vas por ahí y puedes dar un vistazo enseguida muchas veces el terreno de juego es más grande que lo que tú puedes abarcar con si quieres ir juntito bueno pues ya os digo esta es la sección A estos reconocimientos en este vehiculito es un reconocimiento de 4 no está mal luego tenemos también la espuma de toda la vida de récon muy efectivos la verdad yo los estoy utilizando y me está pareciendo bastante decente luego este otro vale a ver este me ha gustado me ha gustado porque es muy importante que el récon pueda pegar y hasta ahora el récon que había no estaba mal o sea podía atacar pero no estaba mal este récon me gusta me gusta porque un H9 es muy estuneador y contra otras unidades de récon pues está muy bien este es de óptica o sea que exactamente como uno de los pequeños me pasa que como el tamaño es grande sabes es mucho más fácil de ver este vehículo que la infantería pues la infantería de reconocimiento siempre es tan efectiva porque es pequeña sabes entonces al ser pequeña es más complicado o sea el cálculo que hace el juego en sí es más complicado de que se te vea por eso yo siempre prefiero la infantería de reconocimiento pero no hay nunca 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 que menospreciar estas infanterías porque este o sea este reconocimiento porque este reconocimiento tiene mucho poder mucho poder de apoyo de fuego porque estamos hablando de este mismo para que os hagáis una idea que es un pedazo de vehículo total o sea total tiene un canal de 20 milímetros tiene antitanque 4 o sea revoluciones por minuto 171 que está muy bien sabes con un antitanque de 4 antitanque de 4 con esas revoluciones por minuto te estunean enseguida o sea si es un tanque contra un tanque no va a hacerle nada o sea lo vas a estunear pero contra el resto de vehículos los va a poner a vivir a todos o sea a todos a todos un rango de 800 con un HE9 HE9 y ROF 171 o sea eso te licuó una unidad de infantería en 0, pero en 0, y bueno esta pues mira esta es esta está muy bien también a ver es un poco más lenta pero bueno es efectiva sabes muy efectiva también antitanque 6 HE9 lo que pasa es que las revoluciones por minuto pues son menores pero también es una buena una muy buena unidad a mí esta me encanta o sea yo a mí este vehículo es que este vehículo me parece que está muy conseguido y es muy efectivo este vehículo es muy efectivo no tiene mucho alcance son 800 metros pero es que es muy efectivo entonces te acercas un poquito a una unidad a un bosque con una infantería y hace mucho mucha mucha pupa luego aquí tenemos bueno aquí ya tenemos ya más salseo aquí ya la cosa ya ha cambiado tenemos estas unidades que son las de mando que tienen esta granadita tan graciosa no sé si está saliendo a ver vamos a verlo ahí lo tenemos no se hemos equivocado aquí perdonad ahí la tenemos ah tienen humo o sea esta unidad tiene humo esto es nuevo o sea a ver no es nuevo el humo en el juego pero sí que es nuevo el humo en unidades ¿no? en unidades de infantería en esa granada 20 erupciones por minuto se lanza muy rápido entonces si te divisan pum tú la echas humo y puedes echarte para atrás ¿no? eso va a ser muy efectivo para la gente que sea rápida le va a venir muy pero que muy bien esta unidad con una de reconocimiento van a ser muy efectivas desde mi punto de vista van a ser muy efectivas luego pues tenemos la infantería con con sus anetas de humo también esta que es una unidad de ataque bastante importante con sus 9 milímetros sus 7.95 7 con fusil al 200 metros dosas de apoyo de 7.92 a 400 metros bueno esta yo creo que va a ser muy 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 importante esto esa unidad va a estar muy bien pero que muy muy bien luego viene con el camioncito este que también no lo habíamos visto hasta ahora está muy chulo también tenemos también esta ametralladora MG42 660 7.92 un pepino sin duda alguna ROV 357 600 metros bueno una pesada te la van a poner en una casa en un bosque y vamos a ser un infierno luego tenemos estos otros ¿verdad? este es jefe oficial ¿no? que tienen pues las granaditas estas tan graciosas que hacen mucho daño solo tienen una de normal los otros tenían dos pero bueno está bien ¿no? si tú la consigues lanzar hace mucho daño pero mucho mucho daño o sea yo las he utilizado y estas sí que son efectivas pero de verdad pero efectivas efectivas de verdad luego aquí tenemos los stop troop de ASS tienen un anticarro con 5 con 5 anticarro de 5 solo creo que dispara 1 ROV 6 150 metros no está mal bueno está bien con su granadita por si son divisados poderla tirar y echarse para atrás o refugiarse por un vehículo bien a mí me parece esta unidad puede estar bien ingenieros la sección B también pan de granadero muy duros como siempre y aquí tenemos pues esto esto sí que me gusta a mí esto es un pioner ¿no? un lanzallamas 33 revoluciones por minuto 6 metros 60 cargas ¿no? para que se les haya una idea 60 disparos ¿no? estos son los típicos formosas del Red Dragon unidades muy pesadas pero muy pesadas que hacen mucho daño pero mucho daño estunean mucho es muy eficaz en 9 ¿sabes? que 9 parece que no pero es de 1 a 10 las caras de 1 a 10 o sea que imaginar no sabes si tiene 9 pues significa que de cada 10 disparos 9 entran o sea y si 9 entran 12 de H muy duro estos van a ser muy duros sin duda alguna en toda la partida cuando se enfrenten con ellos van a ser muy duros bueno ahora ya han puesto el Stu también unidad mítica donde las haya espectacular muy bien les ha quedado preciosa sin duda alguna muy chulo esto ya lo habéis visto todo el Stu como es pues oye 12-14 está muy bien sin duda alguna es un poquito más pequeño que el resto de vehículos con lo que será un pelín más difícil de hacerle daño van a ser muy pesados muy pesados la gente los va a odiar sin duda alguna movimientos de 20 km por hora no está mal que más tenemos por aquí bueno también tenemos esta unidad que es nueva este este estos son unos bus o bueno no sé como como lo llamáis en vosotros pequeño bus H9 800 metros muy por culero muy muy por culero hace mucho daño sin duda alguna está muy bien asoport vehículo de mando este ya estaba por ahí un vehículo de mando muy chulo también muy importante hace mucho papel sin duda alguna también tenéis esta castañaza así en un momento que han puesto H27 1000 metros es un poco lento porque es de ROV 3 3 revoluciones por minuto pero bueno son 150 milímetros que contra infantería hace mucha pupa luego tenemos el grill también muy chulo sin duda alguna es parecido al otro pero transportado con ruedas esta va a sección B lo va a sección C ya más vehículos de mando antitanque pues bueno antitanque típico antitanque para acercar con 88 milímetros si te cogen cerca te hacen un 7 sin duda alguna te acercas a una a un bosquecito o están ocultos ahí con las armas apagadas al lado en un seto y pasas por el lado esto te destruye primero te estunea y el segundo te destruye que más tenemos por aquí el pack 38 de 50 milímetros ya felizmente conocido por todos la sección A está muy bien es muy efectivo pero muy efectivo y bueno aquí han puesto esto que esto sí que me gusta esta pieza anti anticarro es una pieza de anticarro importante cuesta 90 puntetes pero claro es que está muy bien o sea distancia 1000 h4 anti tanque 10 anti tanque 15 perdonar pues esto es muy efectivo muy muy efectivo el rof es 8 no está mal dentro de lo que cabe lo comparamos con otros pues es más es menor pero bueno bien un tortazo de de este pack de con el caño de 65 milímetros puedo hacer mucha pupa y hay dos para la sección para la parte para la parte que pues quieras o no dos de estos hacen pupa pero pupa pupa luego tenemos más acción B el Marder 3M este que me parece un vehículo brutal o sea brutal también a mí me gusta 110 puntetes con su cañón de 75 milímetros antitanque 13 h10 h4 distancia de 1200 me gusta este vehiculito también me parece me parece un buen vehiculito sin duda alguna luego tenemos este de 88 milímetros esto también es un buen pepinete esto es un alcance de 1200 pero tiene un antitanque antitanque de 22 igual con estas cosas ya los vehículos los tanques aliados ya no van a ser tan de acero porque 22 es mucho pero mucho 130 puntos más lento que un cojo pero bueno está bien y en la sección C pues bueno a sacar a Gogo o sea aquí lo tenéis en la B hay solo uno si y de 75 milímetros pero bueno los de 75 es que están muy bien o sea los de 75 antitanque 15 con HE lo único pero es que es de 1000 distancia 1000 pero bueno está muy bien pero muy bien y es que estos 1200 130 puntos esto lo que hay que utilizarlo muy bien porque si lo utilizas mal te lo pueden engatillar con la artillería y te lo pueden reventar bueno este también también otro típico antiaéreo un flag de 36 mililitros también típico esto esto es otra picadora de carne así de claro os lo digo esto está muy bien pero muy bien yo me da la sensación de que este vehículo va a ser muy potente pero muy potente muy potente su alcance de 800 metros con sus cañones de 20 milímetros con su rueda de 440 y su HD12 HD12 ufff estamos hablando aquí de un auténtico pepino un auténtico pepino y luego pues tenemos esta versión también que es con un cañón está muy bien H9 ROV 92 bien este es más antiaéreo pero es que yo este de 80 puntos lo veo uff lo veo para picar carne para estunear vehículos lo veo para todo o sea a mí este me parece uff 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 un vehiculazo pero un vehiculazo total ya veremos luego habrá que probarlo y tal y a ver cómo funciona pero uff un vehiculazo luego en la artillería pues bueno en la artillería aquí ya en la sección A nos han puesto 3 3 de radio no ni uno ni dos 3 de radio que 3 de radio oye en la sección A estamos hablando de cosas ya muy muy serias muy serias esos aliados de infantería en un momento uff te los limpias a mí me ha gustado esto lo veo bastante fuerte en la sección A uff lo veo muy fuerte 3 pero bueno tiene que haber de todo en eso va a estar la gracia del juego en que haya un montón de cosas que se puedan intercambiar que sean contras de otras muy bien pero muy bien luego Neverfinger bueno también mítico donde los haya mítico donde los haya me encanta va a ser una pedazo de unidad sin duda alguna además va a hacer un daño exquisito eso sí es un poco lente ROV 2 a ver revoluciones por minuto me imagino que será de salvas tirará una a una y luego cargará y tirará otra porque si no no lo he probado todavía esta es que no la he probado todavía luego el FK18 100 puntitos ahí lo tenéis H9 rango de 2000 metros muy importante ya se están viendo cosas ya con más rango o sea que la cosa ya va a estar va a estar muy bien pero muy bien mortero de 120 este morterete sí que me llama la atención me llama la atención porque H20 1600 metros te da una distancia bastante segura y uff uff puede estar bien este puede estar bien en la B A solo hay para 2 y mi finger también de 42 también tiene una pintaza épica o sea espectacular ahí tenéis como es me encanta como es HE30 con una distancia efectiva de 120 metros o sea uff esto va a tunear zonas que va a dar gusto mira como son las bombas o sea son ojivas directamente no bombas bueno que más tenemos aquí bueno este estamos hablando de uno de 120 que hayan de 120 sabes H20 rango 1600 es más grande que vamos pensaba que este le iban a sacar en iba a tener anticarro pero no le han puesto anticarro bueno pero distancia de 4000 metros está muy bien pero muy muy bien es que mira como es espectacular la unidad la han hecho espectacular con el vehículo este con el Mautier este de transporte me encanta o sea me encanta estas unidades son las típicas que el vehículo que son muy lentas y el vehículo tienes que dejarlo al lado y cuando haces una salva tienes que subir al vehículo y cambiarte de distancia porque si no eso es más lento que lento y bueno luego si ya no tenías bastante en la sección C tienes otra pero esta es de 210 milímetros voy a empezar a tirar 210 milímetros que esta también es pupa 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 a ver si esta no me he fijado bien voy a ser de 170 170 no es no es tanto pero bueno oye ahí está sabes HE 18 para estar en la sección A a mi me parece bastante potente sin duda alguna está claro que esta es mucho más potente que es de 210 y estamos hablando de un HE de 23 bien pero bueno muy potente muy potente sin duda alguna y bueno en la sección C puedes sacar artillerías hasta aburrirte aquí a los que les guste jugar con artillería se van a poner las pilas pero las pilas que más tenemos por aquí bueno pues avioncitos reconocimiento el 87 precioso también lo veo muy completo 150 puntetes M119 109 mítico avión también donde los haya anticarros este también estunea bastante con dos de estos puedes hacer bastante pupa también 1-87 muy chulo 150 puntetes también con su bomba su HE 15 sus cazas alemanes muy bien son un poco trullers pero bueno no están mal tampoco dentro de lo que cabe son efectivos se spamea son efectivos bueno aquí sí que tenemos una obra de arte esto no es un avión cualquiera esto es un pedazo de avión pero un pedazo de avión tiene dos cañones de 37 milímetros con ROV 60 antitanque 12 o sea antitanque 12 ROV 60 o sea esto es una licuadora de vehículos pero una licuadora de vehículos cuesta 160 puntos me encanta o sea a mí ese vehículo me encanta este avióncito me encanta este avióncito además ya te viene uno en la sección B y con una experiencia o sea muy bien con esta de amarilla muy 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 bien bueno lo hago aquí pues el típico bastonear vehículos EJU 88 precioso también me gusta como lo han hecho 14 bombas así en un momento se dice rápido ¿sabes? de H7 también va a ser una pesadilla sin duda alguna ¿qué más tenemos por aquí? este bueno este es parecido pero han puesto dos bombas de 500 kilos con H25 bueno pues también va a ser objetivo a tirar o sea directamente y aquí pues los multiplica en la baraja la S11 u 87 este pues que este me parece un vehículo espectacular pero espectacular un avión espectacular con esos dos cañones de ese 37 milímetros van a hacer mucha 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 pupa pero mucha mucha pupa y bueno pues esto es un poquito todo lo que hay todo lo que os he enseñado espero que os haya gustado nada tampoco me quiero extender mucho ni vamos a entrar en muchas más especificaciones porque es que el juego va a cambiar algunas cosas entonces esperaremos bien a que salga el juego en español para poder leer los datos explicaros qué significa cada cosa que no os preocupéis que os lo explicaremos todo de arriba a abajo y cómo es el funcionamiento y la mecánica de todas las cosas bueno pues sin más haceros esperar ha sido un auténtico placer realmente que hayáis visto el vídeo hasta los que he llegado hasta el final muchísimas gracias por todo y nos vemos otra vez en Greño de Mancos hasta otra a cuidarse muchísimo